Otra canción del interior, esta en medio de lo perdido habla del nacimiento de una mano impar. Música El equilibrio de esa mesa, cuatro patas, tengo ganas romper una, porque yo amo el equilibrio desacustado. Tensión viva lo que falta, abierta angustia de lo impar. Por eso vivo a puntapiés, con las cifras divisibles fácilmente. Por eso cuando canto en mi guitarra no hay dos manos, pues me ayuda la tercera mano impar. Por eso cuando canto en mi guitarra no hay dos manos, pues me ayuda la tercera mano impar. Por eso cuando canto en mi guitarra no hay dos manos, pues me ayuda la tercera mano impar. Por eso cuando canto en mi guitarra no hay dos manos, pues me ayuda la tercera mano impar. Por eso cuando canto en mi guitarra no hay dos manos, pues me ayuda la tercera mano impar. La que canta los secretos publicables de mi alma, la inviolable, la que sabe o cree saber. Por eso cuando canto en mi guitarra no hay dos manos, pues me ayuda la tercera mano impar. La que canta los secretos publicables de mi alma, la inviolable, la que sabe o cree saber. Que uno más uno son tres. Y la pierna que pone la tercera mano impar. Qu Que viene Y Y Y Gracias.